Aquí me ves, la moneda de tres, bateando el cielo que casó en el cansejo. La situación, de cara temporal, bajar el gesto rancio de cura no más. Diez mil piedras de sudor, no escache los huesos en el paredón. Tomo tiros al final, trago largo y a pelear. Buena suerte para vos, hasta siempre. Buena suerte para vos, hasta siempre. Y no está mal, si pierdo cada cual, bolilla loca que no para de saltar. A buscar manos arriba. Aparece y viene a buscar Lucas Triviño, esa pelota directo al portero. Santiago Morandi, la contracarga, la subida a la pasada. Y el centro nuevamente lo viene buscando Piero Campo. El portero estaba atento. Santiago Morandi, se viene la contracarga. Tres, vuelca en el descuento para Ñublense. Se anima a los chiganejos. Probaba atento el portero. Santiago Morandi. Curia de dos de Ñublense en este segundo tiempo. Obra de Sebastián Páez. Muy bien el portero Santiago Morandi. En el centro de Treco, será la última del compromiso. Compromiso, atención, Treco en el centro. Arriba el cabezazo de Rojas. Aquí estuvo Nino Rojas. Ya la tiene Morandi. Balón entre líneas. A saberse que llega Salazar. Llegó Salazar. Caen los aplausos. Mira, ahí está. Nuevamente ese Hans Salinas. Pelotazo al espacio. Esta habilitación. Le gana la posición al central. Y ahí está. Tiro cruzado. Muy bien. Bien los dos. Centro de Marín. Sin problema Santiago Morandi. Presión alta. No pudo llegar Farfán. Sí lo hace. En esta oportunidad viene el centro pasado. Está para Farfán. Está para donde Morandi. Campista Franco Segoia. La habilitación de Mauricio Salazar. Para que finiquite esa acción Matías Farfán. Bien ubicado nuevamente el portero Morandi. Balón en el área. Cabezazo de Carvajal. Contención final de Morandi. Tira la fuera, tira la fuera. Si va a recuperar o no el central de Cunier. Al parecerse. Ahí vemos este balón detenido. Este segundo tiempo el visitante. Acá buscaba Pucheta la zurda. Y tapó Morandi de arco a arco. Sí, ahora ya se pone más interesante este partido. En lo que va ahora en este segundo tiempo. Con la intención del local. De marcar esta cifra que le haga escalar. La calida, unión la calida. Nuevamente viene Octavio Pozo. A meter presión, Laurito. Cuidado, puede caer el primero. La equivocación de Nekuñir. Laurito se avivaba. Estaba vivito. Laurito destina al córrer que favorece a unión la calida. Grave, grave error ahí el de Nekuñir. Destacamos que ha tenido gran campaña la defensa de San Marco de Arica. Bueno, con esta. Casi se ató. Extraordinaria la reacción de la Andiana. Tenía encima. Yo también pensaba lo mismo. Pero tremenda reacción. Vamos acá. Porque además lo ve Nekuñir. A Laurito. Lo ve. No es que pensaba que estaba solo. Entonces por lo mismo. Como el error de entregársela al portero es de los inicios del fútbol. Ahí para un costado nomás. Pero bueno. La reacción de Morandi con su mano diestra me parece. La saca. Extraordinario. Y mantiene el cero en Arica. No es menor. Donde se ha hecho fuerte. Donde no ha recibido goles. Propio sector. La salida con Octavio Pozo. Mete presión. La contracarga la viene buscando Álvaro Madrid. Bueno, lo que hace Madrid. Se mete en el área. Y a Caliente puede caer el primero. Le queda Laurito. Mano parece. Y gran reacción de Morandi. Por más que hubo mano. Falta. Freya. Había una mano. A ver, a ver. Mira una mano. Ahí claro. Parece una mano de él. Federico Laurito. Y buenísima. Buenísima la reacción de Morandi. Y ya tiene dos. Al centro. Viene Salcedo. Levanta la vista. Juega con León. Que tuvo un gol también. León. Buena asistencia para Kilar. Morandi. Morandi afuera evitó. El 2 a 1 de la visita. Palma, 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 palma. Díaz por fuera. Viene Gonzalo Reyes. La ardilla va para adentro. Se anima Reyes. Puede caer el primero del partido. ¡Oh! Y Morandi está extraordinario para evitar el 1 a 0 del partido. Porque la ardilla Reyes se metió hasta la cocina. Era el primero para Santiago Bornin. Morandi lo evitó. Hay lanzamiento de esquina para Santiago Bornin. Viene el golero. Muy bien el golero. Ya estaremos con la reiteración de la jugada. A pierna cambiada. Está notable el portero Morandi. La orden del juez. El centro de Gonzalo Reyes. Primero que picando. Se acoó Morandi. No le dio otra vez Moisés Vázquez. Llegaba Vázquez. Bien Morandi. Atento el portero. Anticipe. Ahí es falta de Cerón. Acá Leo Espinosa la aguantó. Sigue Leo. Se la cambia. Está Reyes. Y el segundo Reyes. Y el segundo Reyes. Y el segundo. Atapó Morandi. Le queda Reyes. Pide atrás Ríaz. A ver qué hace. Levanta al centro. Y Morandi estuvo notable para evitar el 2-0. Dos goles ha evitado Morandi. Dos tantos. Es un alquero que siempre espera hasta el final. Cuando decide el delantero. Y eso claramente es una fortaleza. Vemos la reiteración. Que gana la posición a Gelbes. Espinosa. Y aparecía Reyes. Que decía el pato. Le cuesta en el finiquito. A Gonzalo Reyes. Y está muy bien el golero. Lo espera hasta el final. Y acá. Acá a Necuñir. Saca a Gelbes. Bien presionado por Gatica. Viene Gatica. Leo para el segundo. Leo para el segundo. Leo para el segundo. Leo para el segundo. Tapó Morandi. Tapó Morandi otra vez. Y ya va saliendo San Marcos de Rica en el fondo. Sí, se equivoca Gelbes ahí. La salía. Y Morandi lo soluciona una vez más. Andi figura. Sí. Me parece que por el momento es el jugador del partido. Tapado tres. Tres. Mano a mano. Ya Morandi. Y ya Morandi. Alguna vez debutó en un partido amistoso en la era San Paolo. El centro para David Escalante. Y el tercero del partido. Viene Escalante. Viene Escalante. Viene Escalante. Viene Escalante. Viene Escalante. Reyes lo quiere ganar Gonzalo. A ver qué hace. La picó. ¡Gala! ¡Gala! Arriba Morandi. Se queda con el balón cuando todos pedían infracción sobre David Escalante. No, no, no. No me pareció. Coronado. Acá sale para David Escalante. La contra pica de Ardilla. Reyes sigue. Chiquito Escalante. Pasó Alfredo Rojas. Pasó Alfredo Rojas. Iba a ser el 3 a 2 en el partido. Viene Rojas. Viene Rojas. Viene Rojas. No le alcanzó. No le alcanzó para eludir a Morandi que estaba a mitad de cabello. Quizá pudo haber definido antes al jugador Rojas. Era más larga. Era más larga la jugada pero estuvo bien el portero Morandi. Para mí es el jugador del partido Morandi. Siempre espera Morandi. Siempre espera. ¡Gala! La decisión final del delantero aquí. Le abre el balón. ¡Gala! Está atento el golero. Levanta la vista. Juega con León. Le tuvo un gol también. León. Buena asistencia para Kilar. Morandi. Morandi afuera evitó el 2 a 1 de la visita. Y nuevamente Gustavo León entreverado en funciones ofensivas. Ahora se viste de armador, de asistidor para Aguilar que se mueve muy bien a las espaldas de los centrales. Pero estuvo notable Morandi para no lanzarse, para no creer en el engaño de Aguilar lanzando el tiro a esquina y salvando a su equipo. Yo creo. Viene centro de García cerrado. Atención. Pelota arriba. Allí queda picando. La van sacando Brasesco. Falta. Dice Aracena. Pasó de todo dentro del área. Ya está preparado. Aquí sirve Loncón. Mete el centro. Arriba va a ir Morandi. Y se queda con el balón. Jorge Enríquez. Pelota de Enríquez. El centro pasado. La gente de Ñulense. Sale Morandi. Va al centro de Guajardo. Al segundo. Morandi. Morandi. Bien. Metiendo la mano. Y otra vez. Tiro. Y aguántame un poco, Marce. Viene el centro. No te puedo creer. No te puedo creer lo que acaba de ocurrir en la área de San Marcos de Arica. La pelota que da en el Seba Méndez. Y se pasea por la línea. La vemos de nuevo, Marcelo. No. Impresionante. Cómo se pasea. No. Qué pesado. Morandi. Y acá el remate de Don Adel iba adentro. Iba adentro. Y le alcanza a sacar perfecto el susto que ha pasado Morandi el día de hoy. Impresionante. Cómo se pasea. Coquieta ahí la pelota por la línea. Por algo le dicen la caprichosa. Sí. No. Impresionante. Porque cuando no quiere, no quiere nomás. Toma carrera Barzúa. Tapó el portero. Barzúa. Gol. Había definido bien, pero había un mérito total de Santiago Morandi. Quien había tapado ese balón. El penal tapado en primera instancia por Morandi. Y queda rebote. Ahí también tiene que contar con la colaboración de los compañeros. Que tienen que llegar rápidamente a socorrerlo. El vato. Va tomando carrera Barzúa. Tapó Morandi. Despejó Ibañez. Balón que queda regado. Todo lo tomó Morandi. En definitiva. Se viste negro el número uno de San Marcos. Esta vez nos le quedó el rebote a Juan Pablo a Barzúa. Tiempo. Ahí lo vamos a ver. Un tanto hacia la izquierda de Morandi. Ahí está. Y después el despeje ese de Ibañez. Casi en la mesa del arco. Sí. Es verdad. Ahí está. Esta vez entró rápidamente Ibañez. Pero míralo. Viene el centro pasado. Morandi. Sin problemas. ¿Sabes cuántos goles a favor tiene Deportes de Puerto Montt? ¿Cuántos? 10. Contando el de hoy día. Claro. Hasta los. Última línea para el centro atrás. La media vuelta de Aromán. Disparo con un desvío. Potable Morandi. Las veces que ha sido requerido Morandi. Lo ha hecho de bastante pulcritud. Muy bien. No da rebote. Uno. Tapó dos penales. Después del primero, claro, dio el rebote. Ahí para marcar. Pozo. Continúa Serrano. Se mete en el área. Está el primero. Ibañez. Sí. Sí. No. Se cae. Pero absolutamente solo Serrano. Ve cómo deja los pies enganchados en el piso. No. Nada. Nada. Tiro libre. El envío. Que desvía Morandi. Gran disparo por parte de Eduardo Leal. Sí. Estuvo bien el portero. Muy bien. Ha sido poco requerido. Pocas veces ha tocado el balón. En todo caso, a ambos. Ambos arqueros. Pero en esta oportunidad llega el tiro libre. Esta vez Silo lo ejecutó bien en el huevo leal. Y sí. Con una manita ahí la saca el tiro de esquina. Ahora sí viene al centro. Sale Morandi de puños. Veremos a unión la escalera. Cuidado. Ferreira de tacos en primero Morandi. Estos son los momentos, Orlando, que te indican cuando un equipo está peliarrano. Ya fírmate que se viene a unir la escalera. El paso hacia atrás para Leal. Otra con Serrano. Serrano y el centro. Cabezazo de Ferreira. Inotable. Gigante. Estuvo Santiago Morandi. Lo habíamos dicho que Germán Ferreira es uno de los volantes de contención que siempre está cooperando. Llegando al área contraria. Buen cabezazo y extraordinaria la reacción de Santiago Morandi. Y muy bien el portero de San Marcos de Arica tras el centro por la banda derecha. Ahí impactado bien. Le faltó algo de dirección, sí. Pero hay un mérito total del portero de San Marcos. Vergara. Marinucci. Que se mete en el área. Gana la línea de fondo. Marinucci al centro. Y Morandi. Que dice, esta pelotita es mía. Marinucci. 1.606 espectadores. El público oficialmente controlado. Querido Iván. Atención. Busca por acá. Cargada la gente de Cobreloa con el Nacho O'Hara. Le queda Contreras. Y atrapa Morandi. Cada vez que ha sido requerido Iván. Ha respondido. Sí, ha topado bien. Acá vemos el tiro al arco de Michael Contreras. De sobre pique. Alcanza a embolsar. Y de muy buena factura el arquero Morandi. Una muy sólida victoria de San Marcos. También está Banderson Gómez. La orden del juez. Va Pablo Parra. Y atrapa Santiago Morandi. Nuevamente Morandi. Otro jugador importante. En este alza de rendimiento de San Marcos de Arica. Después de... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.